En la zona católica, hace instantes vimos el personal, los empleados y empresas del turismo de 9 de julio movilizándose en la ciudad. ¿Motivos? El motivo es apoyar a la declaración de la ley de emergencia turística. Perdón que me saque el barrijo, pero realmente no estoy acostumbrada y no puedo hablar. Nosotros lo que estamos necesitando es que el Congreso declare la emergencia turística y que nos apoye a todo el sector turístico. En este momento, en el país, a las 11 de la mañana, había una movilización muy grande en distintos lugares porque justamente el sector turístico alberga y viven del turismo, si tenemos en cuenta todas las partes que lo componen, alrededor de 1.300.000, 1.500.000 de familias. Hablemos desde las agencias de viajes hasta el último prestador turístico en una localidad chiquita del interior de Buenos Aires. 9 de julio, puntualmente, no es una ciudad que viva del turismo, pero sí los nueve julienses, todo el partido, viaja mucho. De hecho, es que tenemos 8 agencias habilitadas, somos una población chica, si se quiere, 8 agencias habilitadas, hay 5 o 6 empresas de transporte, o sea que hacemos turismo nacional, regional, internacional. Las agencias estamos paradas desde que se declaró el 30% para los boletos internacionales. Y todos los que trabajamos en turismo nacional desde el mes de marzo, que comenzó la pandemia, y algunos antes, porque llegamos de viaje de verano y después no podemos seguir avanzando, estamos parados. El objetivo es que el Congreso declare la ley de emergencia. Esta ley no es la que está promocionando, entre comillas, el Ministro de Turismo y Deportes. Él da por sentado que va a haber una ley de reactivación del turismo, pero esto realmente lo que va a hacer es mover una escala muy pequeña recién en el verano, y hasta el verano, ¿qué hacemos? ¿Qué entienden ustedes como ley de emergencia? ¿Qué entendemos por ley de emergencia? Necesitamos que regulen y den las indicaciones a los distintos sectores, llámese AFIP, llámese impuestos a nivel municipal, nacional, provincial, que son muy grandes, las patentes de los vehículos, por ejemplo, las agencias que pagamos alquiler, que tenemos que dar anticipo de ganancias por algo que no vamos a pagar, que no vamos a recibir en todo el año, y que no estamos recibiendo. Bueno, algunos recibieron el ATP, otros consiguieron los créditos a tasa cero, pero no todos, no están contemplados todos, la mayoría somos pymes, algunos son autónomos, otros son parte de una sociedad, pero del turismo vive mucha gente, mucha gente, hay muchos empleados, nosotros queremos trabajar para ganarnos la vida, no pedimos un subsidio, lo que pedimos es que nos den un tiempo, un año de aflojar un poquitito la cuerda en el cuello con todos los impuestos para poder lograr eso. Y el transporte, perdona que te corte, el transporte se lleva a una parte muy pesada de esto, el transporte turístico no está reglamentado, está reglamentado igual que las líneas regulares, por ejemplo. Las multas vienen a nivel de boletos, el turismo no paga boletos, no se maneja con boletos, no tiene una ley propia, y ellos no tienen el combustible subsidiado tampoco. Las compañías aéreas hacen subidas por su parte, se regulan por su parte, pero el transporte turístico no lo atiende. Disculpame que... No, faltaba más. En 9 de julio puntualmente, bueno, ¿en qué consistió esta movilización? ¿Quiénes participaron? Participamos, todas las empresas de transporte que estamos habilitadas para hacer turismo, como transporte, las agencias de viajes, ya te dije, somos ocho las habilitadas, que hacemos nacional, internacional, regional. La idea fue apoyar la movida de todo el país y al mismo tiempo también, bueno, visibilizarnos un poco, ¿no? Somos un sector que muchas veces figuramos poquito en los medios, más que una publicidad. Queríamos que los nuevejulienses sepan qué es lo que nos está pasando. Finalmente, Susana, como sector, en 9 de julio, ¿qué cantidad de mano de obra ocupa entre titulares de empresa y empleados? Como cantidad de mano de obra no somos muchas personas. Yo te podría decir que a lo mejor somos 50 dentro del sector. Ojo, perdón, no nombré a la parte de gastronomía y hotelería, pero bueno, el impacto que tenemos también. También habrá 4 o 5 hoteles, gastronomía, sabemos que comenzaron a trabajar a través de la apertura que tuvo el municipio. Aprovecho para agradecer a las autoridades municipales, que, bueno, dimos aviso que íbamos a pasar a hacer un poquito de ruido por la ciudad. No se pusieron y queremos solidarizarnos también con la familia de empleado que dio positivo, que justamente es del sector de los esenciales, ¿no? A él y a su familia, porque, bueno, justamente en su trabajo fue que se pescó el virus. Sabemos que hay que cuidarse, todos nos estamos cuidando y, bueno, agradecemos a todos el apoyo y la colaboración y gracias a ustedes.